Y se arruinan en la oscuridad Siempre vivirán en su inmensidad Suelva se alojará Gestos destreñidos Lloran en la oscuridad Lloran en la tempestad Esta es la vida real En este siglo No te jandes con cualquiera que te quiera Bajo la tierra El timor me invade Siento que todo recae Esperanza desvanece Y en mi mente se decrece Dilema ya me absorbe como si fuese la orbe Continuando llamándome Cubriendo mi mente Na 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 Mi única ambición De donación con un buen son Que huelen sentimientos y mi imaginación Conciencia y redacción Que calman mi destrucción Esta fuente de afición Mi más noble aparición Una pluma y un papel Para quebrantar aquel Combate con Lucifer Revolcándose en mi ser Tratando de extraer Y mi cerebro a coger El miedo a fortalecer Sus mentes que atormentan mi propio querer Con su mierda que me avientan Pero no podrán crecer Mi pluma es tan confiable Y que los llegas tremecer Desagujo incómodo Y complicado de arremeter Y servirán En la oscuridad Siempre vivirán En su inmensidad Su alma se alojará Gestos desteñidos Lloran en la oscuridad Lloran en la tempestad Esta es la vida real Esta es la vida real Sobrevivo con mis crónicas Tan rápidas o melódicas Son conexiones cósmicas Así he llegado a someterme A pensamientos suicidas Olvidando que la vida Porta el valor más enorme Y reúno las ganas No deseo la fama Solo casa para mama Que no me falte el rap Ni las ganas de rimar Infusiono al bombar Lo malo es de quemar Lo malo es de fumar Aquel pasado es oro Que figuraba en mi cielo Por eso hoy me entierro Por esto me entregué Luego resucité Claramente no en tres días Fueron travesías líricas Mi alma es oscura Como flor de amargura Opaca dictadura El corazón fractura Confianza se anula Tan solo disimula Siempre a la alerta Mucha máscara dispersa Detalle esos demonios Anexos en mi interior Y sentir fiel sudor Recorriendo mi cuerpo Recorriendo mi cuerpo El recuerdo me atrapó Aprendí a caminar sola Ni una gota de odio Solo la lección quedó Solo la lección quedó Y servirán En la oscuridad Siempre vivirán En su inmensidad Su alma se alojará Gestos desteñidos Lloran en la oscuridad Lloran en la tempestad Esta es la vida real